Hoy les vengo a hacer la reseña y demostración de un producto nuevo que me llegó el día de hoy Es un producto de L'Oreal y es para el cabello, es este el colorista en spray A mi me hicieron favor de mandarme entre este y otros productos Nuestros amigos de Belleza Check, que es una página de Facebook En donde ellos te hacen diversas dinámicas, te inscribes en sus boletines, rellenas cierto formulario Para que ellos te puedan elegir para mandarte productos para que los pruebes y los conozcas En este caso me mandaron varios, entre ellos fue este Y a mi me los mandaron porque gané una dinámica en su página de Facebook Entonces el día de hoy vamos a utilizar este producto Nos dice que es un producto que le da un toque de color al cabello Manejan diversos tonos fantasía, diversos tonos como los que ya usualmente conocemos Rojizos, entre otros Así que a mi me mandaron uno que es el color menta Es un color como mentita, verdosito, muy bonito Así que yo nunca lo había utilizado, lo vamos a utilizar el día de hoy Yo ya para ello, yo ya lo hacía en mi cabello, lo voy a utilizar en cabello seco Porque si es en cabello mojado, obviamente, o húmedo Pues el color se te puede caer porque se tiene que utilizar en cabello seco Así que pues bueno, yo ya lo medio, lo alací en mi cabello para poder colocar el producto Posteriormente lo voy a rizar Lo que te promete es un color fantasía bastante bonito Te dice que lo coloques en lo que es medios a puntas Así que pues lo vamos a colocar Voy a colocar únicamente algunos mechoncitos No voy a colocar todo el cabello Y posteriormente lo voy a rizar con una tenaza Para ver qué tal queda Aquí nos dice que pues bueno, tienes que utilizarlo en una posición vertical De 15 a 20 centímetros de distancia de donde lo vas a poner Y que pues bueno, es temporal Con la primera bañada que tú te des Pues el color se va a ir No es un permanente Son solamente para que si tú en algún momento deseas darle un toque de color a tu cabellito Pues bueno, lo utilices Y cuando te metas a bañar el color va a desaparecer Y pues bueno, los productos de L'Oreal cuidan mucho Que no se maltrate nuestro cabello Así que vamos a hacerlo el día de hoy Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona Así que pues vamos a comenzar Voy a tomar lo que es un peine Y pues voy a ir colocando el producto Voy a poner por aquí un espejito para irme guiando Donde lo voy a ir colocando Ahí más o menos Así que pues bueno, vamos a colocarlo Por ejemplo en este mechoncito Vamos a agitar el producto Y pues bueno, viene de esta forma Su valvulita trae como un tubito por donde va a salir el producto bastante finito Así que pues bueno, vamos a colocarlo Nos dice que en cabellos rubios o claros Pues agarra más el color Así que pues bueno, vamos a ver Qué tal Aquí se empieza a ver el colorcito verde Aquí lo puedes ver Y se comienza a ver ahí el colorcito Y pues bueno, únicamente Este frasquito que contiene 75 mililitros Me alcanzó para medio darle color al cabello Realmente es un color como menta tornasol Menta metálico Así quedó mi mano Ya lo coloqué en mi cabello Así que pues bueno, vamos a dejarlo que seque el producto Y posteriormente lo voy a rizar Para que veamos cómo se ve el cabello Así a simple vista Solamente por ejemplo aquí sí se ve cargado de color En otras zonas solamente se ven como destellitos verdosos Así que pues bueno, esta no te alcanza para varias Que puestas o varios looks que hagas con estos A mí no, solamente esta parte Ya se terminó el producto Así que voy a rizarlo Para que tú veas el resultado final Puse mi cabello Aquí está Y pues bueno, este es el resultado Con este spray colorista Spray de L'Oreal Es el color menta Así que vean No se ve así muy muy potente Puesto que es como un tono pastel Lo que sí me parece Es que es como un tono metalizado Como con brillitos despide A la hora que lo estás colocando Así que en mi mano ya me lo enjuague Pero no sale el color por completo de mi mano Y pues bueno, los tonos no se ven así muy muy potentes Es algo como un tono muy pastelito De hecho Vean, en lo que es el tono café de mi cabello Se ve un poquito más que en lo rubio No sé si lo pueden apreciar aquí Se ve más en este caso Este color se ve como que más en los tonos oscuros Que en los rubios Porque en los rubios así como que dan nada más reflejos Destellos Mientras que en los colores castaños Este, claros Castaños medios oscuros Se ve un poquito más el color Así que pues bueno En el caso de este tono Los demás no los he probado Voy a tratar de comprar a verlo mejor Algún rosado, algún morado Para ver cómo se ve en mi cabello Supongo que esos son más potentes Y posiblemente se puedan ver un poco más en mi cabello Pero pues bueno Este fue el resultado Me gustó chicas Porque cuando necesitas un look Así como que con un toque de color o reflejos En tu cabello Pues estos tonos como el menta Este, es muy buena opción Porque son tonos bajos No son tonos fuertes Y pues se ven tenues No se ve algo muy fuerte Lo que no me gustó Es que este spray Este de 75 mililitros Pues te alcanza únicamente Para una rociada En tu cabello Y nada más A mi fue lo que me alcanzó Chicas Ustedes pudieron ver Que lo traté de rociar por mechón Pero se va bastante producto Puesto que Para que agarre un color como este Más o menos Un poco más fuerte que lo demás Pues si necesitabas poner Bastante, bastante producto Entonces pues Con una latita Difícilmente te va a alcanzar Para que cubras todo el cabello Ajá Si son mechones Pues a lo mejor unos cuantos Posiblemente puedan quedar En el caso de este color menta Los demás te repito No los he utilizado No los he trabajado Así que no te puedo dar Reseña de los demás colores Más que de este tono Así que pues bueno chicas Este fue el resultado Aroma No huele a nada El producto realmente No huele a nada A nada A nada Absolutamente a nada Entonces pues Este color menta Únicamente te da reflejos Destellos Muy poco Colorcito Es como un tono pastel Y pues bueno chicas Este fue el resultado Así que pues Espero que les haya gustado Yo en mi caso Le pongo un 8 A este color Puesto que en mi cabello No se vio tan fuerte Se vio demasiado tenue El producto me alcanzó Muy poco No me alcanzó Para saturar O para que se viera Todo el cabello Y eso que mi cabello Me llega un poquito más Abajo de mis hombros No mucho No soy de cabello largo No soy de muchísimo cabello Es cabello Tengo poco cabello Entonces pues bueno Chicas imagínense A mi un botecito No me alcanzó Pues las que tengan mucho cabello Pues tampoco les va a alcanzar Un botecito No va a ser suficiente Y pues bueno Ya veremos Cuando yo lo quite Aquí dice que con una bañada Se te quita Me ha gustado esta reseña Y esta demostración De este producto Si tu utilizas O has utilizado Otros colores diferentes Al que yo utilicé Me gustaría que me dejaras Aquí abajo Tu punto de vista Y que color has utilizado Y si te funcionó Si se ve fuerte No se ve fuerte Me gustaría saber su opinión Y pues bueno chicas Muchas gracias Por haberme acompañado En este video Espero que les haya gustado Y les haya servido Y sin más nada Me despido Les mando un beso Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto